La conserva es todo lo que se está mandando a China, que es lo que realmente se agarraron las exportaciones, que es una carne que acá no consumimos nosotros, la conserva no se consume acá. Entonces esa vaca acá sí el productor. El productor con esa vaca vendía una vaca conserva a buen precio, que es lo que consume China, que nosotros acá no lo consumimos, porque una vaca conserva no se consume. Por ahí la gente está equivocada que dice que lo mejor se exporta. Lo mejor es lo que consumimos nosotros acá en el mercado interno, que ya te digo, el ternero, manteca, esa chuleta chiquita, grasa blanca, el ternero bolita, eso es lo que consumimos acá en el mercado interno. Y lo que se exporta es un porcentaje mínimo que es cuota Hilton y Unión Europea, que son novillos de 500, 600 kilos, que se engordan a pasto, que tienen otro proceso de engorde, porque tienen una certificación que van con trazabilidad, no es un engorde a corral, es un engorde a pasto que tienen que estar los establecimientos certificados, que tampoco se consume eso acá, pero eso no lo han cerrado las exportaciones, si bien han dado cupo, como que siguió su ciclo normal. El gran problema que cerraron fue la exportación de todo lo que era vaca a China, que es lo que acá no consumimos, entonces ¿qué generó eso? Que ahora la vaca se está muriendo en el campo, porque el productor, por los grandes costos que hay hoy, hasta deflete, deflete, la vaca esa se está muriendo en el campo, o muchos están con esa grieta que hay entre campo-gobierno, que uno pelea de un lado, el otro pelea del otro, en sí no le sirve a nadie, ni al gobierno le sirve, ni a la gente, ni al productor, entonces esa vaca queda en el campo. Está afectando las otras vacas, porque esa vaca hasta que el día que se muera sigue comiendo en el campo, sigue comiendo hasta el día que se muere, entonces ¿qué pasa? Los productores están llegando, venimos de unos años de sequía, donde ya el índice de prenie, que lo estimado, o lo esperado, lo óptimo tuviera que ser de un 80%, de 100 vacas, 80 que quedan preñadas, estamos con un 60% a nivel país, se viene reduciendo el stock, tenemos los problemas climáticos de la sequía, donde de 100 vacas se preñan 60, ya este año hay 700.000 terneros menos, que eso también hace después al precio, porque a mayor oferta, a mayor oferta, se abaratan los costos, mayor oferta, ¿no? Entonces cuando la demanda no esté sostenida, o no se satisface con la oferta que hay, porque ahora se acerca a fin de año y va a empezar a faltar el gordo, lo que consumimos nosotros, entonces ¿eso qué hace? Al faltar el gordo y haber más demanda, eso incrementa el precio. Pero es una cuestión que no tiene nada que ver ni siquiera con el cierre de exportación, nosotros llegamos todos los años con faltante de gordo, que se va a empezar a anotar a partir del mes que viene, donde empieza a faltar el gordo, ahí se van a incrementar los precios, ¿no? Y lo que decía con respecto a la vaca, anteriormente, que la vaca se está muriendo en el campo, o el productor no la está vendiendo, o la mal vende, la conserva, hablando de la conserva, antes con una vaca conserva, principio de este año, antes del cierre de exportaciones, vos con una vaca y media comprabas un vientre nuevo, que ese vientre nuevo iba a empezar a producir durante 6, 7 años más, 6 o 7 apariciones. En cambio, hoy el productor, esa vaca o la mal vende, o la mal vende porque los precios que hay hoy en el mercado interno, o porque hay exportación a China, no es que se cerró del todo la exportación, hay frigoríficos que están exportando, pero son los mínimos, que es lo mismo de siempre con la política, los arreglados que hay, porque en todo ámbito hay arreglo entre la política, sea del lado del campo, de la carne, siempre están los grandes que siguen exportando, pero esos mínimos. Entonces eso como que se monopolizó, y hay 4 o 5 grandes que están comprando esa vaca conserva, a precio regalado, que la diferencia obviamente la hacen ellos, pero no le llega al productor. Y el productor con una vaca que vende hoy conserva de 300 kilos a 40, 50 pesos, son 15.000 pesos. Para comprar un vientre precisaba vender 6 vacas a una. En cambio, ¿qué están haciendo? No te conviene ni mandarla al mercado, nada. O la hacen morir en el campo, o la mandan al remate más cerca ahí, la feria más cerca, y la tienen que regalar. Y no pueden reponer, y eso también otra de las cosas que repercute, que nosotros lo veníamos viendo los productores, los clientes nuestros que les compramos la hacienda, que había un incentivo, que la gente estaba con el incentivo de invertir, de mejorar la genética, que es lo que necesitamos como país, para tratar de en una hectárea producir más kilos de carne, necesitamos incorporar tecnología, genética. Entonces el productor chico, porque se perdió un poco la cultura esa de... A ver, venimos con un problema cultural nosotros, de tradiciones viejas, del manejo de la hacienda, que cuesta poner la tecnología o el conocimiento de mucha gente joven que ha estado estudiando y investigando, que trae sistemas de manejo de otros países, que son muy productivos. Entonces como que eso se estaba empezando a incorporar, como que la generación es nueva, de lo que es la gente de campo, porque se perdió un poco eso, la tradición, que el papá era productor y el hijo seguía con la vaca. Hoy como que cada 10 productores de hacienda que hay, a medida que van pasando los años, que se van yendo, como que los hijos, los nietos no quieren seguir. Entonces estamos en un momento donde como que había un incentivo, como que todas las ideas nuevas que vinieron, la forma de trabajo, se estaban empezando a incentivar, se están mucho usando el tema de la inseminación artificial, que eso te da valor agregado a la genética de los campos para producir más. Y ahora con todo esto del cierre de las exportaciones, te crea una incertidumbre terrible que el productor no sabe a cuánto va a vender el ternero, si el que arrienda campo no sabe si va a poder pagar el alquiler del campo, si le van a poner otra traba, si le van a poner otro impuesto. Entonces eso que te hace que en un clima de incertidumbre no sabemos qué hacer. Ni vos sabés qué hacer si comprás la carne mañana, si va a aumentar, si no aumenta, si baja. No se sabe lo que va a pasar. Entonces, al faltar ese clima de seguridad, de... no me sale la palabra. Un proyecto seguro, digamos. Claro, no está esa confianza de que vos decís, bueno, voy a invertir sin ir más lejos los remates, vos ves los remates hoy de los toros y están quedando toros en los remates sin vender porque no hay gente, no hay oferta, no hay gente que tenga ganas, la voluntad esa de decir, bueno, voy a apostar a esto, voy a invertir, voy a mejorar el rodeo, se arreglan con lo que tiene. Y eso es lo que va a hacer en el corto plazo, porque no va a ser muy largo plazo, lo que hablábamos hoy del tema de la oferta y la demanda, va a ser que a fin de año va a empezar a faltar el gordo y el año que viene va a ser peor todavía, porque no se repusieron los vientres, no se repusieron los vientres, va a faltar más el ternero y vamos a estar cada vez peor. Perdemos el stock, venimos perdiendo el stock, todos los años venimos perdiendo el stock ganadero, la población se va aumentando y eso es lo que va a crear esto de las exportaciones. Así que bueno, esperemos que el gobierno que sea, el partido político que sea, que tomen carta en el asunto, que pongan gente competente, que entienda del tema, porque acá en este país todos toman decisiones sin conocer el tema, tienen que poner gente que realmente entienda, porque acá las decisiones que toman en sí, el resultado final es perjudicar a la Argentina, perjudican a la gente, porque ¿cuánto bajó la carne? Ahora ¿qué pasó? Se volcó, ¿por qué dicen bajamos la carne o bajó la carne? No es que la... Aparte de la sobre oferta, estamos consumiendo carne de menor calidad, porque llegó un punto en el que China no le alcanzaba la vaca conserva, entonces se mandaba vaca, que todavía quiero ser reiterativo con esto, que nosotros comemos lo mejor, pero se mandaba vaca gorda, vaca manufactura, un novillo pesado, se mandaban los toros a China, porque China lo que le da absorbe, porque tiene una necesidad, una demanda de alimento, para la gran población que tiene, que no hay mercado que lo pueda satisfacer a China, entonces lo que le da lo va a comprar China. Y estamos en una oportunidad histórica, donde teníamos dólares genuinos, que realmente entraban en el país, entonces que hacía... Porque hoy también tenemos los frigoríficos suspendidos, con un 30% de gente que está suspendida, que no tienen hora extra, después la gente que es del laburo externo, no está trabajando, están suspendidos. Algunos frigoríficos al bordo de la silla. Exactamente, entonces eso es lo que hace toda una cadena, la carnicería de barrio, que vendía 7,5, hoy vende 4, y apenas puede pagar, el que alquila puede pagar el alquiler, puede pagar la luz, los matan a impuestos, hay muchos impuestos, no hay crédito, no hay incentivo, no hay subsidio para realmente el productor, el que mueve, para que eso genere más empleo. Los transportes, como te contaba hoy, nosotros antes de las exportaciones, teníamos que una semana de anticipación, vos fijate lo que es que no es tan sencillo, una cosa va llevando a la otra, y termina despelotando todas las actividades, porque antes del cierre de las exportaciones, nosotros teníamos que pedir un flete con una semana de anticipación, y muchas veces no podíamos cargar la hacienda por falta de transporte, eso que hacía, vos hablabas con los dueños de los transportes, buscaban comprar camiones, mejorar, mejorar el servicio, tratar de combinar cuando se manda gordo de Santa Fe, de Córdoba, que es la zona fuerte de Filó, productora, donde se engorda mucho, que viene mucho para Buenos Aires, entonces, ¿qué hacíamos? Tratábamos de calzar los viajes, eso, que viene el gordo a Buenos Aires, entonces, venías con gordo, aprovechaba el viaje, y eso hace más productivo al país, también, porque con un viaje, vos estás llevando y trayendo, abarata los costos. ahora tenemos un camión, a la espera, a la espera en Buenos Aires, porque no hay clima, ya te digo, de inversión, no hay inversión, el productor, el filotero, el engordador, digamos, al otro lado del productor, que es el que compra el ternero, lo engorda, para después que vaya a faena, hoy no sabe qué hacer, hoy se encuentra en un momento, donde el negocio no le es rentable, no le es rentable, donde algunos están saliendo empatados, de acuerdo a la cercanía que tengan, a los puertos, a la facilidad de que tengan, de los insumos de conseguirlo, los productores, hay productores que por ahí producen suma ahí, entonces tienen un margencito ahí, que les da que puedan ganar un porcentaje mínimo en el engorde, otros salen empatados, otros están perdiendo plata, pero como te explicaba antes, vos tenés una estructura armada, un circo armado, que no podés, y bueno, hoy no me sirve el negocio, lo cierro, tiene muchos empleados, gente trabajando, el tema de la vaca, es un negocio, y sin ir más lejos, el filó, es mucho más corto el ciclo, porque un engorde de un ternero, de eso que consumimos nosotros, de 300, 320 kilos, lleva un plazo aproximado, entre 80 y 100 días de engorde, entonces como que el ciclo es más corto, vos hacés una inversión, compras un ternero hoy, y en 3, 4 meses, te encontrán con la plata, sea positivo, negativo, salgan empatados, te encontrán, es mucho peor para el productor, que tiene una vaca, una vaca, tenés un ternero por año, si tenés la suerte, que esa vaca se preñó, obviamente, pero es un ternero por año, vos si tenés que hacer un vientre, con ese ternero, vos tenés que esperar, de que se preñó la vaca, 9 meses, para que para la vaca, 7, 8 meses, para destetar el ternero, la ternera en este caso, que vos vas a dejar para madre, y después tenés que esperarla, que la ternera tenga entre 15, que es lo que se hace mucho, inseminación, pero no es lo aconsejable, porque la vaquillona de 15 meses, por una cuestión de que cambia el diente, justo cuando tiene 2 años, y ese invierno, entonces va a comer menos, cambia el diente, la vaquillona come menos, llega flaca al servicio, y erra el segundo servicio, entonces lo ideal, es una vaquillona, entre 18 y 24 meses, lo óptimo, digamos, 24 meses, si vos tenés, espera, 9 meses, para que para la vaca, 24 meses, de que nació la ternera, para poder preñarla, y otros 9 meses más, para que te dé el ternero, y tenés otros 7 meses el ternero, para llevarlo al engorde, y que en 3 meses salga gordo, así que es un ciclo, de 3, 4 años, y que, en este país, así como estamos, con esta incertidumbre, que un día te das, otro día te sacan, otro día te das, otro día te sacan, que no sabés si va a poder exportar, si no exportan, si lo va a vender, o no lo va a vender, es algo que realmente, no podés predecir nada, entonces estamos todos con eso, de que no se da a ver, que va a ser mañana.